Venidas y bienvenidos a un nuevo programa del Aquelarre Neurológico, un programa de neurología, neurociencias y hierbas afines. En esta oportunidad vamos a hablar de una patología que se llama esclerosis lateral amiotrófica y para eso tenemos unas invitadas de lujo. Estamos con la doctora Alejandra Molteni, ella es neuróloga, jefa del servicio de neurología del Hospital Padilla y miembro de la Sociedad Científica Tucumana de Neurología. Y también nos acompaña la doctora Verónica Díaz, ella es neuróloga, neurofisióloga, especialista en enfermedades neuromusculares y miembro de la Sociedad de Neurofisiología Argentina. Bienvenidas. Muchísimas gracias. En lo personal felicito esta iniciativa, felicito a vos Juan y felicito a la Sociedad de Neurología de Tucumán porque realmente es un espacio importantísimo para hacer conocer qué se hace, qué no se hace, qué se debe hacer y las patologías neurológicas más frecuentes que me parece que tienen que estar en conocimiento de la gente como para que acuda a donde debe acudir y a quienes debe acudir. Claro, que le ahorra tiempo. Efectivamente, tiempo. Tiempo y salud. Claro, tiempo y salud.